La estación suele llamarse USL, tarjeta de administración o tarjeta USL. ¿Para qué es lo que debemos informar a una estación a lo tanto de recibir la USL? La respuesta es bien sencilla. Aquellos datos que permitan a la estación comprobar, por medio de su propio registro, que informe es público. En primer lugar, la estación necesita conocer la frecuencia en la que se la escuchó y que conocemos a dos días. El indicador de nuestro receptor y los anuncios que la propia emisora emite debe ser daño. Siendo al comienzo y a la red de emisiones un elemento más propicio para escuchar el esquema de las emisiones. En caso de no aportar este dato, por las razones que sean, algunas estaciones lo consideran disinviar y, por tanto, el informe que no contenga este dato no es merecedor de la apreciada USL. En segundo lugar, la estación desea conocer la fecha y hora de emisión para la cual se recomienda utilizar la hora 1C o tiempo universal coordinado que coincide con la hora termediciana de Greenwich, G-M-T. Conlleve, por tanto, saber la diferencia horaria existente entre nuestro lugar de residencia y el horario 1C. Un tercer particular en que está interesada la estación es la calidad de la recepción para cuya cuantificación usaremos el código 5 que no es ni más ni menos que una síntesis valorativa y numérica de la calidad de la señal recibida. El código 100 fue adoptado oficialmente por la Comisión Consultora Internacional de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y se compone de cinco dígitos que tienen el siguiente significado. S, señal. Se refiere a la intensidad de la señal, es decir, si ésta se escucha débil o fuerte. E, interferencia. La palabra no explica, pero es aconsejable indicar de dónde proviene la interferencia. M, ruido. Aquellos que resultan de fenómenos naturales o moncales. B, propagación. Fluctuación cíclica de la señal, o sea, cuando se aleja o acerca o ciertos efectos de centenio que a veces se proyectan. O, resumen. Resultado final que depende de las otras variables. Como se ve, el código SIMPAR es un patrón subjetivo que sirve como guía para hacer la operación por medio de puntos en cada uno de los dígitos indicados en la tabla anterior. Damos ahora una orientación sobre los criterios de valoración. Valor 5, significa señal excelente, interferencia ninguna, ruido ninguno, propagación ninguna, resumen excelente. Valor 4, señal buena, interferencia ligera, ruido ligero, propagación ligera, resumen, buena escucha. Valor 3, señal regular, interferencia moderada, ruido moderado, propagación moderada, resumen, regular. Valor 2, señal mala, interferencia intensa, ruido intenso, propagación intenso, resumen, mala escucha. Y valor 1, señal inaudible, interferencia extrema, ruido extremo, propagación extrema, resumen, mala escucha, casi inaudible. Valor 5, 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 equivalente a una recepción en óptima calidad, lo que es bastante difícil en onda corta. 5, 5, 5, 2, 3, 2, 2, sería una recepción mala aunque el olvido sea moderado. 5, 5, 5, 2, 3, 4, 4, sería un ejemplo real de cómo se hace una evaluación incorrecta, pues se establece como principio, el valor del resumen nunca puede superar a ninguno de los restantes décidos, sobre todo al de la interferencia. Así pues, el signo correcto sería 52342. Completan y informe los detalles del programa escuchado en los que detallaremos de manera suficiente los e-pods o características resaltables de lo escuchado. Además, debemos incluir algunos datos personales como nombre y dirección, receptor, antena, etc. Y que por esta no debemos continuar incluir una frase que indique nuestro deseo de recibir la QCN si consideran que el informe es correcto. Gracias. 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 Gracias.